Entre los ecosistemas más importantes en el Perú se encuentran los humedales. Los humedales son considerados uno de los ecosistemas más productivos y deben esa productividad a esta intersección entre el agua y los ambientes terrestres. Ellos almacenan gran cantidad de flora y esta flora es la que hace posible esta productividad tan alta. En el Perú tenemos una serie de humedales que van desde la costa en una forma aislada y dispersa a lo largo de la franja costera. Tenemos en los Andes asociados algunas veces a los glaciares y obviamente asociados a toda la riqueza de la naciente de los ríos de ambas cuencas. Y hacia la selva tenemos obviamente esos humedales que dependen del flujo de subida y del descenso de los niveles de agua. Entre ellos por ejemplo los aguajales. Yo los invito a todos a que vengan a participar con nosotros en esta maravillosa muestra de algunos de los ejemplos de los ecosistemas más productivos del planeta. ¡Gracias!